770 770 770 870 870 970 1070 1070 1170 1170 1270 1270 1270 1380 1470 1580 1680 1570 1680 1780 1680 Tien holaad, son tu ubaad chikan kuitolchik. Tam, yab kak iba chik, ase shi ahib. Komneetz, ka waatzini ubaad chik, ibishun talab, anijani toholab. Tam, yab ka obuchichik. Tam, tiwa, tu aichalchik ase, tin kaal anintzabchila marzo. Tien holaad, son tu aichalchik ase, tin kaal anintzabchila marzo. Tam, tiwa, tu aichalchik ase, tin kaal anintzabchila marzo. Tien holaad, son tu aichalchik ase, tin kaal chikan kuitolchik, tin kaal chikan kuitolchik. Tam, yab kak iba chik, ase, tin kaal anintzabchila marzo. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video